Latinoamérica rápidamente, contracciones, México 6,6%, Argentina 5,7%, Brasil 5,3%, Ecuador 6,3%. Me quedo con México porque el editorial del Financial Times es brutal. Dice la tragedia presidencial de México, es como lo titula el adjunto editorial del Financial Times. Y una de las líneas señala, Fernando, la terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de López Obrador podrían hacerle a México. En esa dimensión es como está categorizando el Financial Times la situación. Y además, dice otra cosa, está proponiendo que los políticos, los partidos, los gobernadores, los líderes empresariales hagan un plan B para salir de la crisis, para paliar, mitigar los efectos de la crisis, incluso interponer desafíos legales. Algunas de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, porque dice el tiempo se agota y por lo que no ha hecho el presidente, la crisis va a ser una de las más profundas y más severas que van a registrar los países en el mundo. La medicina está incompleta y el Financial Times dice el tiempo se agota, Fernando, miramos el reloj, comparemonos y entendamos qué es lo que está diciendo este editorial. Durísimo, sobre todo la comparación catastrófica con Venezuela, pero Gabriela, esto lo hablamos mucho tiempo antes, lo hablamos durante la elección, la carrera electoral, lo hablamos, lo dijimos, lo alertamos. Ahora es el Financial Times, pero bueno, en condición de presidente AMLO.